¡Hey mandrúmetes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la cocina del pirata donde hoy vamos a hacer un 24 horas Esto ya lo sabéis que hemos hecho un montón y tú lo sabes Pero traigo un invitado muy especial que yo no sé para qué hago tantas cintos y luego lo ven en el título Pero bueno, con todos vosotros ¡Venga! ¡Adiós! ¿Qué alto eres tío? Luego me van a decir que si soy un lilyputiense Sí, voy a intentar dormir un poquito las rodillas porque no todo el mundo sabe que mido 2 metros 50 Siempre me han dicho que me podría haber dedicado al baloncesto pero... ¿Puedo meterle en la canastra o no? No, 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 yo para machacarla ya está Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los siete mares Bienvenidos a la cocina del pirata Me acabas, os presento a Peldaños, tiene un canal de Instagram, de Youtube, de TikTok Hace un montón de cosas de contenido de comida Reaccionando a ella, comiéndose, la come mogollón Y vamos a hacer hoy 24 horas Te voy a cocinar lo que tú quieras durante un día entero O sea, para mí me parece un pedazo de privilegio Además, creo que tengo bastantes buenas ideas para lo que podemos cocinar Son las 8 de la mañana y es la hora del desayuno ¿Qué quieres desayunar? ¿Dormir un poquito más? Este con Nami Nami Que te cuente el pestuzo No, por favor, otra vez no Veo un gato tan mono y estoy... Y te he hecho pentallar al final he hecho... Y yo... Ay, le gusta, qué mona Por poco me rebaló un dedo Escúchame, vamos a ir un poquito más al grano porque te enrrollas con unas cosas, ¿vale? ¿Qué quieres que te haga de desayuno? Yo he estado barajando varias cosas Que si churros, tal, no sé Creo que has hecho algo de donuts de torrijas, algo así Hice la receta de David Muñoz que era con donuts Y me pareció una fantasía, ¿eh? Creo que te lo vas a gozar bastante Un chadito, tal y con alguna cremita para acompañar Me parece bien porque estamos en Semana Santa Así que vamos con el desayuno Ahí tenemos los donuts espectaculares En teoría tendrían que estar 24 horas en la nevera para estar un poco duros Pero como no me has avisado de que llegabas, esto es lo que hay, ¿vale? La verdad es que se parecen bastante a los de Krispy Kreme, ¿eh? No, estos no tienen drogaina ¿Las drogas es lo último? Para hacer la infusión mágica que hace nuestro amigo David Muñoz Vamos a poner la mitad de nata, 35% materia grasa Y la mitad de leche entera, no enjiga Joder, es muy triste Vamos a echarle peladura de limón Pero importante que no llegue a lo blanco porque si no, amarga, ¿no? Y vamos a ponerle también de lima para que le dé un toque más exótico Ya sabes que a David Muñoz le gustan estas movidas ¿Quién es ese Pokémon? Es jengibre ¿Y las jengibres, las torrijas? Tiene que quedar bien seguro Dos trocitos de jengibre y dejamos que infusione un poquito ¿Qué? Cuando digas que es tu top torrija number one Me meto en cualquier torrija, vamos Mientras eso infusiona, vamos a pinchar un poquito los donuts Para que penetre todo el conduño que le vamos a hacer Mmm, qué gracia de que penetren los donuts No he dicho nada, la suciedad está en tu mente Vamos a separar la clara de las yemas de cuatro huevos Está guay, yo jugaba con huevo de pequeño Echamos las yemas aquí Y vamos a colar la leche infusionada A ver si no se me cae, no va por síndrome del pino Un poquito se tenía que caer, ¿vale? O sea, además lo justo para que quepa todo Claro Y ahora esto, con el lighthack Lighthack ¿Qué miras? Si quieres ver la segunda parte Abajo os dejamos el lighthack Y ahora llega el momento crucial El bañito Esto tiene que ser muy rápido Que se remoje bien Pero tampoco los quiero ultra empapados, ¿vale? Y ahora, tal como los tenemos Nos los llevamos a la nevera un ratito El daño, te presento a Iron Man Esta es la máquina multiusos power Vamos a hacer para acompañar las torrijas de donuts Una nata montada súper especial Que yo descubrí gracias a David Muñoz Vas a flipar Para mí es la mejor Y es muy facilitada Echamos la nata Importante, súper fría Nata para montar Bajamos esto y empezamos a darle Vale, mira, ya se ha montado un pelín Y ahora le vamos a echar 80 gramos de azúcar Un poquito de ras al hanut Ras al hanut No es una especie Que yo nunca me lo había preguntado Es una combinación de varias Tomillo del pillo fresco Tampoco en exceso Porque si no, solamente sale a tomillo Y ahora lo dejamos que monte del todo Y después de que todo se haya hecho Uno con la fuerza Igual no te mola nada, ¿sabes? No, 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 no Vamos con los donuts Donuts ya medio duritos Sartén caliente Un poco de esas cosas más inmunóricas que la mantequilla deshaciendo Normalmente las torrijas se fríen Claro, el donut ya está frito de por sí Hay que meterle un... Un punch de sabor La otra vez lo hice en trozos Y entonces cada trocito lo iba dorando en todos los lados Lo guay es que así no han perdido la forma y creo que va a quedar mucho más dolor Así ya todo el azúcar, como tiene poco azúcar, haces un video fitness Estoy hasta las narices del rollo healthy El que diga lo contrario tiene razón Me va a dar algo, eh Tampoco los quiero hacer mucho, mucho porque si no se quedan muy blandurrios Es un poquito flácida, ¿no? Como la tienes tú Y ahora el toque mágico, simplemente un poquito de la nata con el razzle hannock y el tomillo Y ahora que ya tenemos el desayuno nos vamos al canal de Peldaños donde lo vamos a degustar Y nosotros seguimos con la comida Es la una de la tarde y ya es la hora de ir preparando la comida Así que señor Peldaños, ¿qué quieres que te preparen? El desayuno ha estado top pero ya está en los pies Pues yo he visto mucho en TikTok y he reaccionado a vídeos en los que mis amigos Todos mexicanos mojan taquitos en una especie de consomé Esos son tacos de birria que además dice la receta de Oscar Meza de la capital Y de hecho vamos a hacerle fila a Oscar y vamos a hacer los tacos de birria Para empezar con los tacos de birria tenemos que hacer lo que es la birria Que básicamente es un caldo Entonces tengo aquí unos cuantos tomates que vamos a cortar en cuatro Porque vamos a sacar todo este jugo, todo este caldito Para que luego puedas mojar los tacos que yo creo que te van a flipar Una cebollita, cortad así también Chorrito de aceite a la sartén Y esto se va ya para adentro La cebolla y suficiente de ajo como para matar a todo el elenco de crepúsculo Aquí tengo chile morita, tengo chile guajillo, tengo chile ancho, tengo chile de árbol Me gusta el picante pero que no te machaque el sabor Bueno igual un mexicano se desayuna en una cucharada de ese picante No, no, ellos echan cereales con eso Sí, pero está un poco picoso Impresiona, ¿eh? Es buen troncho este La naturaleza te está diciendo, no te comas estos Bueno, tengo aquí unos guantes preparados porque esto te toca hacer Porque tienes que hacerlo No, no, es que aquí normalmente la gente que viene es el que cocina Y yo le voy diciendo, sí, haz esto, haz lo otro Y yo no suelo hacer nada ¿Vas a hacer algo en la receta o te limitas a mirar como yo trabajo? Y va a España Vamos a quitar el pedúnculo, ¿vale? Y lo tienes que abrir Y tienes que quitarle porque donde está el cápsico es dentro, en las semillas Aquí es donde está lo turbio Las semillas se quitan porque ahí es donde está todo el power, power O sea, ya de por si el chile pica Pero si le dejan las semillas puedes morir Vale, pues así con todos Es muy importante que ahora no te toques la cara ni te toques el... Se me va a olvidar No te toques el pajarito Yo una vez me toqué el pajarito y cuidado Sí, 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 fue horrible ¿Te apetecen cusanitos con picante? Una vez tengamos esto un poquito hecho Vamos a echar todas estas especias Laurel Camela Pimienta gorda de jamaica Mienta negra en grano Orégano del monte del destino Comino Y tomillo Y así nacieron las supernenas Removemos aquí para que todas las especias dejen ahí ese aroma espectacular Un chorrito de vinagre Empieza a dar de salida todos los chiles abiertos y sin semillas Yo no quiero que me peguen mucho el vapor de los chiles porque me voy a quedar jil Seguro de eso Echamos bien de agua hasta cubrir todo Así se hidratan los chiles Nacido del fuego Buena en México, ¿eh? ¿Quieres un poquito, Raúl? No apetece, ¿no? No lo más luego Al entrar joder y lloras si tú lo quieras para salir y gritas No os he dicho nada, pero tenemos aquí a Raúl Piles A las cámaras Piles Siempre me olvidas Se me olvidas Te conocéis de la ruta del Colorado Hemos estado grabando unos viajes del pirata Que si no es mi canal Mi canal, hombre Y hoy tienes también un canal de YouTube y un Instagram muy chachi Que también lo dejaré por la descripción Dame los 500 No, no, no Muchas gracias Vale, esto lo hemos tenido 10 minutitos Apagamos y vamos a triturar Esto está muy caliente ¿Y sabes lo que pasa cuando trituras algo muy caliente? Es esto Entonces, la clave es hacerlo primero súper bajito Mira esto Aunque haga un tropezoncillo, pero esto luego va con otra movida Yo lo quiero probar ya Así vemos que tal está de picante Te sube por la garganta Nada, pero esta de puta madre Esto necesita un poco de carne Unas costillas de guayurretamar súper infiltradas Fijaos en esta maldita locura Son costillas Gracias De res que ya están cortadas Veis que aquí está el hueso De hecho sigue aquí Mira que tronchos, eh Mola ver cómo recupera Vamos a salpimentarlo todo muy bien Voy a golpear la carne, tío Golpéala, por favor Es divertido, eh Te lo juro, me encantaba la nota Pivienta negra eléctricamente molida Aquí tengo la marmita de Asterix y Obelix Con 4 litros de agua ya hirviendo Y aquí es donde se hace la verdadera magia Porque aquí vamos a echar todo este brebaje de los dioses O besos mexicanos del Olimpo Con mucho cariño vamos a ir introduciendo la carne despacito, ¿vale? No la tienes Tienes que tratarla con mimo, con cariño Dejarla caer así Hay que echarle aquí sal con ganas El agua es muy demandante de sal Sin miedo que no va a quedar salado Y ahora esto vamos a dejarlo cocer al chup chup A fuego lento dos horas y media Así que comemos a las 5 de la tarde Mientras las costillas se están haciendo Vamos a hacer una salsita espectacular Que es muy fácil de hacer Tenemos aquí unos cuantos tomates Que la receta original de Oscar le pone verde Pero aquí es complicadísimo en España Y ahora tenemos unos chiles Hay algunos que esta va a ser la salsa complicada, ¿vale? Chile de árbol, con morita, con chile ancho Lo vamos a dejar aquí 3 minutitos cociendo y después montamos la salsa Esta va a ser la salsa del infierno, güey Aparte de los tomates y los chiles 4 dientes de ajo Y un trocito pequeño de cebolla Lo que sí es importante Es triturarlo muy, muy bien Porque no lo vamos a colar Como no lleva Vamos a echarle bien de sal Y toquecito de pimienta Huele a criminal, ¿eh? Voy a abrir todas las cosas más sales Criminal, criminal Voy a ver qué tal está A ver si está bien salido No te digo nada, te lo digo todo Huele muy, muy bien Se deshace con mirarlo Voy a pasarlo aquí Toda la carne Vamos a descartar también parte de la grasa Porque si no nos da un cólico nefrítico Pero fijaos Esta carne, ¿eh? Los huesos han desaparecido O sea, están aquí al fondo Miren los huesos Y ahora después de sacar la carne Antes de cortarla Tenemos que salvar esto que es La clave de los tacos de birria Colar todo esto ¡Oh! Me he tomado Aquí es donde queda todo La grasita, los cartílagos O sea, esto es sabor puro, ¿eh? Con esto no le voy a quitar la grasa Vamos a echar aquí la carnecita Intentando quitar la máxima grasa posible Porque sí que es cierto que el guayú Está muy bueno Pero tiene bastante grasa De ahí su sabor Esto lo puedes cortar a cuchillo O puedes hacer así ¡Ay, qué gusto! Es exácil Pero a mí me gusta siempre pasarle el machitú Mexicano auténtico, ¿sabes? Se juntan todos los músculos Junto con la grasa Para que estén gustositos, papá Para que estén gustosos, güey ¡Dentro! ¡Tomas épicas del montaje! Vamos a echar un poquito del caldo Normalmente, Óscar, lo que hace es dejarlo de un día para otro Para que se crea esa capa de grasa arriba Y lo deje espectacular Yo ya lo hice y es una locura Pero aquí no tenemos tanto dinero Vamos a poner las tortillas aquí Bien de carnecita ¡Cargaos! No quiero tonterías La clave de la vida Bien de queso ¡Queda el queso! Por favor, en los comentarios ¿Cuál diríais que es el queso más apropiado por nuestra cosmérrea? Estoy seguro que van a decir en el Oaxaca Como lo llaman, el manchego Y esto vamos a dejar que se empape bien ¡Empape! Que se quede súper crocante ¡Mire esto! ¡Mire esto! Y la cosa de esto también es que se queden así Que se queden crujis Para que luego nos los gocemos con la salsa ¡Let's go! Normalmente estos tacos quedan naranjas Con lo de la grasa que te digo Pero así no queda ni tan mal, ¿eh? ¡Crimina! Bueno, acabas, aquí tenemos ya los pedazos de tacos de birria Con el consomé Donde se van a mojar En el canal de Peldaños Y nosotros nos vamos con la cena ya No, esto ya va a llenar Yo creo que habrá que hacer algo ligerito, ¿no? Un brócoli asado Sí, un brócoli hervido Son las 8 y media de la tarde Tengo el Peldaño ya reventado Que por ciervo Todas las recetas que estamos haciendo Se los está comiendo Peldaños en su canal Que os lo voy a dejar abajo en la descripción Y al final del vídeo Bastante interesante Los tacos te han gustado Te has dejado aquí un poquito de... Me ha gustado Te has dejado un poquito también en la... Peldaño, estas son 24 horas Tienes que cumplir Desayuno, comida, merienda y cena 8 y media de la tarde ¿Qué te apetece cenar? Una tortillita de patadas Con quesito y sobrasada Y que queden babosillas Es muy gordo eso, ¿eh? Con un poco más Para adentro Vamos con la tortilla Tenemos unas patatas que hemos pelado Las tenemos en agua Para quitarle todo el almidón posible Y tengo aquí el light heart definitivo Se llama Wendoling Lo rápido que... Madre mía Se corta esto Hay que tener cuidado De no llevarse la chema de los dedos Sí, sí, no Ten cuidado, no te cortes No te cortes por hacer el gañán, ¿eh? Bueno, así tiene más... Pero corta muy claro, claro Tiene más proteína Vale, ya Tema polémico Con cebolla o sin cebolla Y argumentalo Que lo del huevo Puedo concebir Que a alguien le dé más aprehensión Que esté más o menos líquido Por el tema de... No entiendas Pero no contigo que a un ser humano Le pueda gustar más atractiva Sin cebolla ¿Sabes que David Muñoz, mi cocinero favorito Lo quiere sin cebolla? Sí, sí Y aporta un excesivo dulzor innecesario a la tortilla de patatas ¿Y tú cómo la prefieres? Ponlo abajo en los comentarios Es que David Muñoz mezcla sabores y tal Pero a él le gusta la patata La gente me dice que soy bobo Pues entonces, como la vamos a hacer con cebolla Vamos a cortar la cebolla en juliana Para que quede... Aceite calentito Unos 160 grados Queremos pochar la patata No queremos hacerla del todo Así que vamos a ir echando esas láminas Esto es lo que buscamos Que chirría un pelín Pero que no de ese... Es importante mantener esa temperatura También hay que tener en cuenta Que cuando echas un alimento que está frío La temperatura del aceite Se nos baja Y el aceite también Va totalmente flácida Vale, mira Esto es importante La tortilla quede muy bien ¿Veis todo eso que queda? Todo esto es almidón Le hemos quitado bastante almidón Y de esta manera Se va a pochar más No se va a quedar tan patatosa Que se llama, ¿no? Vamos a echar pelín de cebollita Vamos a dejarla pochando a fuego Muy despacito Una media hora Cuarenta minutos Cuarenta minutos después Ya tenemos las patatas Y la cebolla bien pochadita Y vamos a echarle Como hemos dicho Queso y sobrasada El queso lo he elegido yo Porque me gusta mucho, la verdad Es el queso al fuego yo O sea, es tan mercadona O sea, me parece la leche literalmente Porque es uno que sabe el queso Bueno Me encanta este queso Y me parece que puede quedar muy bien Con la tortilla y la sobrasada Me parece que puede maridar Estupendamente así Ah, es muy rollo hermoso Es un rollo Bri, ¿no? Es probable que Bri Se haya sentido frustrada Por esas preguntas Muy suave, ¿verdad? Súper cremoso Todavía se aprende algo nuevo La técnica mágica va a ser Meterlo un poquito en la sartén Para que termine de fundir Porque si no en la tortilla Para que no haya choque térmico Como la tortilla va a estar caliente No esté frío una cosa No esté frío una cosa Y la otra caliente Vamos a poner una capa de tortilla Bien cuajada o poco cuajada Para mí un poco Indiscutible Ahí sí puedo entender Que hay gente más apresiva Porque hay un huevo crudo No sé qué Y es que todo Cuanto más crudo Cuanto más de la tierra Mejor Para hacer una tortilla Como no Hay que echarle huevos al asunto Para todas las patatas Que hemos hecho Yo creo que más o menos Con unos seis huevos Con cascara Tiene más prote Está que crunchy Dale Así, así, así Te ha gustado El cachaputo ese, ¿eh? Vamos a echarle Bien de sal al gusto ¿A qué gusto? Pues el tuyo que se lo va a comer Y un poquito de pimienta negra Yo le he hecho un pelín Un toque de pimentón ahumado Pero mira, muy poquito Y ahora hay que integrar el huevo Con todo el conduño Este Ahí, ahí, machácala Machácala Sin miedo Tenemos también preparada La sobrasada Que ha venido directamente De Mallorca De Mallorca Del Mercadona Mercadona, patrocíname Mira, esto es un truco Que he aprendido hace muchos años Y esto se llama Huelca tortillas Es una locura Importante Para que resbale la tortilla Engrasamos con el aceite De las propias patatas Y aquí es también súper importante Que vaya todo bien engrasadito Vale, una vez que esto está calentito Tampoco muy, muy caliente Porque tengo que hacer muchas movidas Echamos un poquito De la tortilla La repartimos bien Por toda la superficie Y ahora, échale a la manduca esa Y ahora Maravilla Maravilla, pelotudo Vamos a echarle El resto de La tortilla Vamos a ir quitando los bordes Va a estar buena esta tortilla Sí Va a estar buena Va a estar buena Yo lo que le hice fue Una mierda Porque no me ha salido Ponemos el escudo Capitán América Una, dos, tres Oye, ni tan mal el pintón este Hay que volver a engrasarla Va, ready Ya tenemos aquí la tortilla Que está palpitando De gusto Está palpitando Creo, sin temor a equivocarme Que le hemos dejado El punto de salir corriendo Los pollitos Como a nosotros nos gusta Muy bien Muy bien Qué es esto Vale, nota de aspecto Estoy sincera No me... Sí, bailes la pintura Es un 8,75 8,75 me vale Raúl Un 7,5 7,5 Mucha grasita Haberle dicho a tu padre Que me tenga la sobrasada Papá de Raúl Trenme sobrasada Eso Nos vamos a tu canal Directamente a probarlo Sí En fin, nos metes Espero que os haya gustado Este vídeo Y en el canal de Peldaños Que estaremos comiendo Todo lo que hemos preparado Y gracias por venir Señor Peldaños Gracias a ti por invitarme Nos vemos en la próxima I can leave you friends I can leave you friends